Cristo, te exaltó, Cristo, te abanduó, porque tú eres mi Señor, sólo tiene la gloria y el honor. Cristo, te exaltó, Cristo, te abanduó, porque tú eres mi Señor, sólo a ti daré la gloria y el honor. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Cristo, te exaltó, Cristo, te abanduó, porque tú eres mi Señor, sólo a ti daré la gloria y el honor. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Y me da paz. Y sé que, siempre, siempre, no cambia, de su presencia, me juve y me da paz. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Diosa, de su presencia, me juve y me da paz. Diosa, de su presencia, 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 me da paz. de adorar solo tu eres digno solo tu eres digno solo tu eres digno de adorar de adorar de adorar